Agarralo, 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 agarralo Te acabas de despejar, tío ¡Quieto! ¡Quieto, te matamos! ¡Quieto! Escúchame, 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 tú ¡Quieto! ¡Agárralo! Si te mueves, te corto la cabeza ¿Estamos? Agárralo, Figgs, agárralo ¡Dios! Te lo voy a volver a repetir Por si acaso no te has enterado Tienes dos opciones Morir lento y doloroso O morir rápido Porque de aquí ya Ya de aquí no te escapa Así que Primera pregunta ¿Cómo has estado persiguiéndonos en Canarias? A nosotros tres Habla Cuidado, eh Habla Cuidado ¿Pero cómo? No, 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 no No lo des, no lo des No hace falta ¡Guida, que no palas! ¡Agárralo, agárralo! ¿Quieres agarrarlo? ¿Quieres agarrarlo? ¡Estáte quieto! Has elegido la opción De muerte dolorosa Así que, Figgs Dale con la pala Pero que responde primero, ¿no? Dale con la pala Y entenderás que tiene que hablar Cada respuesta incorrecta Será un golpe Figgs Dale fuerte Pero fuerte Con todas tus ganas Con lo que me hiciste ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Le doy otra! ¡No, no, no! ¡Ya estoy aquí! ¡Te lo vas a matar! ¡Te lo vas a matar! Tranquilo, tranquilo, tranquilo Segunda pregunta ¿Cómo llegaste tan rápido a capturar a mi hermano? Dímelo ¡Habla! ¡Ah! 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 Está muy mal rollo, tío ¿Nos vas a contestar o no? ¿Sí o no? ¡Que eres otro machetazo! Nos va a contestar Nos va a contestar Nos va a contestar Vale Tranquilo Sí, ven conmigo Tengo un plan Yo no me fío, ¿eh? Tengo un plan No, no se va a escapar No se va a escapar Tengo un plan Creo que necesitamos la técnica Del poli bueno pone malo O sea, es buena Y si le ofrezco yo un vaso de agua Y tú le golpeas Ya has empezado tú golpeándole Vale, vale, vale Sí, chica me secuestro a mí Vale, pues voy a intentar ofrecerle algo, ¿sabes? Yo qué sé Y a lo mejor a mí me responde, tío Vale, lo hacemos Pero con un trato ¿Cuál? Lo quiero matar yo ¿Cómo lo vas a matar tú? Lo quiero matar, o sea Me ha secuestrado Vale Lo matas tú Trato hecho Vale, a ver ¿Vas a responder o no? ¡Te pego, eh! Como no responde No le pegas ¡Te voy a matar! Para, para, para No hace falta pegarle ¿Cómo que no? Vale, a ver Nos vas a contar todo ¡Que cuente la verdad! Pero tranquilo ¡Que la cuente! Un momento, un momento Puede ser nuestro amigo ¿Cómo es que amigo? Incluso puede ser de nuestro equipo ¡No le peguen! ¡No le peguen! ¡No le peguen! A ver ¿Pero qué dices? Está viendo que está diciendo ¡Tampoco es mala persona! Escuchadme, escuchadme un momento ¿Que nos ha intentado matar? Ya lo sé Pero espera Lo ahorco, eh Que no, que no Espérate Que no me habéis dejado hablar, tío Realmente él no nos ha atacado Simplemente nos ha acosado ¿Cómo que no? Espere su momento, fix Déjame terminar de explicar las cosas ¿Qué le pasa? A ver ¿A loco o qué? Resulta De que A ver, tú tampoco te escapes, eh Que tampoco me fío de ti A ver, resulta De que Realmente Él no nos ha hecho daño ¿Cómo que no? Simplemente ¿Cómo que no? Simplemente adopta el nombre De el payaso psicópata Y nos ha estado acosando Simplemente No nos ha hecho daño No nos ha hecho daño ¡Quieto, no te muevas! ¿Y la sangre que había en casa qué? A mí me hizo daño Me ha secuestrado con más A ti, a ti Pero a mí no Pero es que Ah, y yo no te importo Sí, si quieres importa Lo voy a mandar A donde se merece Ey, no te muevas Te quieres estar quieto Es escurridizo, eh Es un gusano A ver, quédate quieto, gusano Dejad que me explique Puede ser nuestro amigo Puede ser un chivo expiatorio Yo no quiero ser su amigo Puede ser el nuevo Timmy Después de lo que me hizo Escúchame Podemos hacer que se haga nuestro amigo ¿Quieres un vaso de agua? ¿Te apetece un vaso de agua o algo? ¿Cómo que un vaso de agua? ¿Quieres comer? ¿Te hago una pizza? ¿Cómo que una pizza? O sea Que no vas a ser amigo de este Que no le pegue Este no va a ser nuestro amigo Escúchame Puede ser nuestro amigo Que no Ni de coña A ver, mira Yo puedo ser tu amigo Pero me tienes que responder A las preguntas que te estoy haciendo ¿Cómo has sabido Dónde estaba mi hermano Y cómo lo has capturado? Ven, ¿quién es el amigo de este? Ven, espírese a mi Acaso Se ruede, tío Se ruede, tío Te voy a dar Me da igual Déjame, espérate Déjame hacerle una última pregunta ¿Dónde está el zombie? Es el más importante Lo va a decir, lo va a decir Tranquilo Lo va a decir Está de camino Está de camino Está de camino, tío Vale, una última pregunta Esta sí, la última ¿Dónde está Timmy? ¿Qué? ¿Acabas de ver el gesto que ha hecho? ¿Qué? No me lo creo No, Timmy Que yo lo quería conocer Sí, dale con la pala Dale con la pala No, no, no Con esa no Con esa no Dale con la pala Dale con la pala Dale con la pala Dale, pero dale fuerte Ahí está Vale A ver ¿Qué hacemos? Que no lo mates Ahora sí es mi momento Que no, que no, que no lo mates Sí Faltan más preguntas ¿Qué preguntas? No sé No habéis hecho ninguna pregunta vosotros Hay que matarlo y ya ¿Qué quieres que se escape? A ver Ha dicho que Timmy está muerto ¿Cómo va a estar muerto? Que Timmy está muerto Yo también dijo que iban a venir Y Laura quería conocerlo Y yo lo echaba muchísimo de menos Y yo también Porque era nuestro amigo Pero dijo que iban a venir más Tenemos que cargarnos a todos No, que el zombie está en camino Bueno, sí, el zombie tiene su ejército ¿Por eso? A lo mejor está mintiendo ¿Sólo somos tres? Es un psicópata Te digo, y si viene el zombie de... No vienen solamente los payasos También vienen más zombies Escúcheme Hay que hacerle más preguntas Porque estamos un poco asustados, ¿vale? ¿Qué preguntas quiere que le haga? Pues la que queráis Hazle una pregunta Hazle tú una pregunta ¿Cómo sabías nuestra ubicación en Canarias? Responde, gusano Me puso un GPS en el coche ¿Qué ha dicho? Que nos puso un GPS en el coche Es cierto, tiene sentido ¿No? Sí, claro Y nosotros empezamos a tomar el de Fix ¿Y cómo me encontraste a mí? Responde Claro, ¿cómo lo capturaste a él? ¿Cómo sabías dónde vivía Fix? ¿Dónde vivía? ¡Mi casa me nací! ¡Me puso un GPS en tu carajo! Es por tu culpa, tío Es un psicópata Es un psicópata Pero... Vamos, de los peores Tío, qué mal rollo me da a este tío No puede ser peligroso Pero sí que es un psicópata El peor psicópata que he conocido nunca, tío Está enfermo ¿Queréis agarrarlo? Que se está acercando a mí ¡Me va mal rollo, tío! Ya, eh Ha llegado la hora de acabar con él Después de dos años ¿Cómo le vas a cortar la cabeza con la pala? ¡Coge eso! Después de dos años persiguiéndome Aquí está Tu última palabra El payaso psicópata No va a haber más Ni GPS Ni psicopatía Ni locura ¡Cuidado, cuidado! ¿Qué haces? ¡Quítate! ¡No le puede dar! ¡Dios! Vale Dios Chicos Después de dos años Esto Se acaba ¡Ahora! ¡Maki! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya está! ¡Déjalo! ¡No! ¡No! ¡Maki! ¡Para, para, para! ¡No! ¡Ya está, ya está! ¡No! ¡Ya está, Maki! ¡Dios! ¡Está goteando de sangre, chaval! ¿Qué te has pasado? Mira esto, tío ¿Ahora qué? ¡Ahora! Ya hemos acabado con este payaso adhesino Y la verdad Le echaba de menos matar a payosos adhesinos Tú estás loco Ahora tengo que arrancarle la cabeza ¡No, no, no, no! ¡Dios! ¡No! ¡Qué asco! ¡Dios! ¡Qué asco! ¿Cómo vas a sacar esto? Vale, chico ¡Ah! ¡Está goteando! ¡Qué asco, tío! ¡Buah! ¿Qué le pasa, Maki? No lo sé O sea, debería estar súper contento Porque ha matado al payaso después de dos años Y mira cómo está O sea, lo loco Pero es que no lo reconozco Y mira qué ha pasado ya Más de un día Y es que está así Lleva así Desde ahí No sé qué tiene Pues yo hablé con él Y es que casi ni me responde Mira, ¿qué hacemos? ¿Le damos una sorpresa o algo? Es que no quiere ni hablar conmigo ¿No quiere hablar? Vamos a intentar a ver si ahora habla con nosotros Vamos a ver Pues a ver si te habla a ti Porque a mí desde ahí no me habla No quiere hablar No entiendo, o sea, debería estar súper contento No tiene sentido Gordo ¿Qué pasa? ¿Nos vas a decir ya qué te ocurre? ¿Qué pasa, Maki? Estoy triste, tío ¿Pero triste? Pero si mataste al payaso Ya, ¿y qué? ¿Cómo que qué? Después de dos años Tu objetivo Ha sido Completado Y debería estar contento No estar así Ya no nos va a acosar más Pero ¿y qué? ¿Cómo que qué? Si es el objetivo Hombre Uno menos Es que precisamente es el problema Uno menos Ah, que lo querías Como amigo, al final Es verdad eso Lo de poli bueno y poli malo Al final Le cogiste cariño ¿Te arrepientes de haberlo matado? No, no es eso Es lo que Es que vosotros a lo mejor No sois conscientes De las preguntas que le hicimos Sí, lo del GPS Lo del zombie ¿Qué más? Y lo de Timmy ¿Qué? ¿Lo de Timmy? Sí, lo de Estaba vivo, ¿no? ¿Y tú vas a crear el payaso? Hombre, ¿para qué me iba a mentir? ¿Y si está muerto de verdad Timmy, tío? ¿Cómo? Lleva muchísimo tiempo sin aparecer Mucha gente me pregunta por los vídeos y demás No sé Y yo llevo ya un año y medio con ustedes Y deseando estoy de verlo Pero no lo he visto ¿Cómo? ¿A que lleva un año y medio sin aparecer? ¿Cuándo fue la última vez que apareció? No me acuerdo ¿Y se han ido por él? ¿Y se lo han cargado? ¿De verdad? Pero es que ahora tiene sentido lo del payaso, ¿no? Hizo el gesto de cuando preguntamos por Timmy Hizo así El gesto de que le cortaron la cabeza a Timmy O que a lo mejor quieren matarlo No es que esté muerto Yo creo que ha muerto, de verdad, chicos Y que no va a volver a aparecer más No digas eso Pero es que yo creo que a lo mejor hizo así en plan Lo quiero matar Estamos interpretando un gesto, pero no se sabe Pero hoy sí ha muerto Porque no ha vuelto a aparecer nunca más Y yo no he visto que haya venido aquí a casa Que nos haya defendido Intenté hacer un ritual para que apareciera Ni siquiera se le escuchó ¿En serio? Sí ¿Tiene manera de contactar con él? No sé, no tiene móvil No tiene su teléfono, nada Ni su ubicación ¿No sabe dónde está viviendo? ¿La última vez dónde lo viste? No me acuerdo Hace mucho tiempo ya que ha desaparecido Tenía un canal de YouTube Hubiera seguido haciendo vídeos, ¿no? Pues ahora tiene más sentido lo del payaso, entonces No sé, tío Yo creo que ha muerto Y por eso estoy triste, tío Pero es que tampoco, o sea ¿Y por qué no vamos a...? No sé, hacemos algo Vamos a buscar de él En busca de Timmy El mundo es muy grande Aunque se diga que el mundo es un pañuelo ¿Por dónde empezamos a buscar? A ver, di ¿Y por qué no capturamos a otro payaso y le preguntamos? Claro Le preguntamos la ubicación Yo creo que Timmy ha muerto No sé por qué O sea, estoy súper triste por eso, chicos Disculpadme Porque debería de estar contento Por fin le cortamos la cabeza Ha sido un psicópata Porque ha estado dándonos por culo Siempre ha estado detrás nuestra Y bueno, por fin le corto la cabeza Pero... La pregunta a mí me ha roto, tío Me ha roto por dentro Yo no sé qué pensar, chicos Estoy un poco triste Es normal porque Timmy es una persona muy risueña Muy loca Tengo muchísimas ganas de que vuelva a aparecer Es normal Y quiero que vuelva al grupo, ¿sabes? O sea, yo quiero que vuelva Supongo que vosotros también queréis que vuelva Y todos queremos que vuelva Pero hoy sí ha muerto No sé Creo que la siguiente misión que podemos hacer Es una expedición para ir a buscarlo A ver si aparece o lo que sea ¿Latinocic? Sí, vamos Vamos a vestirnos Nos vestimos de militar Y nos vamos al bosque O nos vamos a donde sea Vamos a buscarlo Pues sí, me apunto 20.000 likes en este vídeo Y vamos a ponerlo como reto, ¿vale? O sea, si queréis que vayamos a buscar a Timmy Si queréis que vuelva a Timmy, chicos Voy a poner un reto muy fácil de llegar 20.000 likes y vamos a buscar a Timmy Vamos a prepararnos Vamos a vestir de militar Concemos las armas y vamos a buscar Si encontramos otro payaso Lo torturamos y lo matamos Y la principal misión va a ser Ir a buscar a Timmy Así que chicos Si queréis que vuelva a Timmy Que todo el mundo lo está pidiendo Quiero que me lo demostréis Aquí en este vídeo 20.000 likes Todo el mundo suscrito en el canal Y vamos mañana A buscar a Timmy ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!